Oye, mi niño, ¿y a usted le tocó estar en mesa en estas elecciones? ¡Entonces a BPC! En caso de no cumplir, estas son las multas que deberás pagar. Y pidas, mi amor, no falte, que Ecuador cuenta contigo. ¡Marina, regalame un poquito de ají! CNE, Consejo Nacional Electoral. ¡Gracias!